La brujería en España, como en algunos países del resto de Europa, tuvo su apogeo en los siglos XVI y XVII. En estos negros años, miles de mujeres fueron perseguidas y ajusticiadas por la Inquisición. Este tribunal, con la ayuda de las autoridades civiles de la época, mató a muchas mujeres por el simple hecho de considerar a las brujas, aunque no tuviesen pruebas de ello. Las brujas de España se localizaron sobre todo en el norte del país y muchas de estas mujeres eran simples curanderas, aunque en algunas ocasiones existen historias más macabras. La obsesión por las brujas y la brujería desaparecería en el periodo ilustrado, por lo que sería en esta época cuando empezaron a formar parte de la cultura popular y la fantasía. Si quieres conocer las principales historias sobre las brujas de España, este vídeo es para ti. No te lo pierdas. 4 historias de brujas de España. Antiguos y misteriosos casos. 1. Las brujas de Zugarramurdi. Estas mujeres fueron las brujas de España más populares, y probablemente todavía lo sean. Su historia se ha representado en varias ocasiones en el mundo del arte tanto en el cine como en la pintura. Este pueblo fue uno de los más perseguidos por los inquisidores, motivo por el cual pronto tomó la fama de que estaba plagado de hechiceras. En este caso, que fue llevado por el santo oficio de Logroño, 18 mujeres fueron perdonadas, aunque las 11 restantes fueron quemadas en la hoguera por no confesar sus supuestos pecados. El caso comenzó cuando una vecina llegada al pueblo comenzó a contar historias sobre brujería, e incluso afirmaba que había pertenecido a un aquelarre. Se empezó a relacionar a algunas vecinas del pueblo con estas prácticas y pronto la Inquisición envió a investigar el caso. Tras la confesión de cuatro de ellas, consiguieron capturar a muchas más. Los vecinos de Zugarramurdi llegaron a declarar que ellas estaban detrás de todas las inclemencias meteorológicas y que traían la desgracia al pueblo. Las pobres mujeres fueron víctimas de las historias de niños a las que dieron veracidad y de un rey francés que quería exterminar a mujeres con la excusa de la brujería. 2. Las brujas de Trasmoz. Esta localidad es famosa, además de por sus legendarias historias sobre hechicería. Según los habitantes, las brujas de este pueblo situado en el Moncayo tenían el poder de sanar a todo el mundo con poderes sobrenaturales. La tradición de Dorotea y sus compañeras brujas se ha instaurado hasta nuestros días, ya que en Trasmoz se celebran cada año homenajes especiales a mujeres que figuran entre las brujas de España más famosas. 3. El poblado de Soportújar. Nos trasladamos ahora al sur, concretamente a una población de Granada. El pueblo de Soportújar fue fundado por hechiceras que huían de la Santa Inquisición. Se cuenta que en él se reunían en Aquelarres para seguir practicando sus hechizos. Estas forasteras procedían de Galicia, tierra mucho más propensa a la brujería. Como ocurre en Trasmoz, los actuales habitantes de Soportújar están muy orgullosos de su pasado y celebran, año tras año, el denominado como Festival del Embrujo. 4. Las brujas de Coiro. El Morrazo es una península situada en Galicia que tiene fama de ser de las más mágicas del país. Estas meigas en particular habitaron en San Salvador de Coiro y realizaban sus rituales en la playa llamadas por la campanada del campanario de la localidad. La gran curiosidad es que los vecinos de este pueblo gallego perjuraban que la campana tañía sola llamando a las brujas a que realizaran sus ritos. Algunas de estas valientes mujeres fueron colgadas o quemadas por brujería en uno de los muchos procesos que se llevaron a cabo en la zona. Las historias de las brujas de España seguían un patrón bastante común. La mayoría de las acusaciones eran infundadas por los vecinos, pero sus leyendas han dado pie a mucha fantasía popular y a innumerables relatos que gozan de mucha fama por aquellas zonas. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿conocías todas estas historias? ¿Conoces algún episodio sobre hechicería que quieras compartir con nosotros? Recuerda suscribirte al canal de Supercurioso para seguir descubriendo las curiosidades más interesantes. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!